Continuamos avanzando en este segmento sobre la actualidad agropecuaria desde el Centro Nacional. Nos centramos ahora en el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Córdoba, específicamente mirando lo que es la acción comercial de la empresa doble T. Para eso dialogamos hace algunos días con su gerente Guillermo Abrate. Esto nos decía. Nos detenemos ahora en la actualidad de la agroindustria nacional para analizar el presente de la empresa cordobesa doble T. T. Producción, comercialización y mercados eran algunos de los temas que abordábamos con Guillermo Abrate, gerente de la compañía. En TT, desde hace ya 40 años, fabricamos todo lo que es equipamiento para la preparación de suelo y desde hace aproximadamente unos 15 años estamos muy enfocados en la caña de azúcar. Ahí tenemos un desarrollo permanente, estamos casi compartiendo el liderazgo en el mundo con tres o cuatro empresas, por lo cual estar ya en más de 35 países en el mundo nos pone en una situación de no se puede frenar y hay un desarrollo permanente. Tenemos mucho foco en Brasil, donde tenemos industria propia y desde Brasil también se exporta al mundo. Eso nos ha permitido de alguna manera que nos relancemos nuevamente en Argentina con algunos productos ya un poco más innovadores para todo lo que es una preparación sustentable de los suelos de nuestra región núcleo. Entonces hoy estamos con una línea de subsoladores, la cual vamos a presentar en Agroactiva, donde se van poniendo nuevos detalles, cosas que todavía no existían. Estamos con muy buena respuesta de nuestros clientes. Toda nuestra línea de rastras está también creciendo y innovándose con pequeños detalles y con algunas novedades que vamos a estar en breve también lanzando. Esperemos que en Agroactiva. ¿Cómo plantean la estructura comercial y de postventa, que son puntos muy importantes a la hora de comercializar? Tenemos una red de distribuidores en todo el país, que cualquiera que necesite un producto se puede acercar a su distribuidor de confianza. Si ese distribuidor no nos tiene, nos puede llegar a consultar directamente o el mismo distribuidor nos puede llegar a contactar. Y ese distribuidor puede estar capacitado para dar un servicio postventa. Muchas veces nos gusta participar de cualquier servicio postventa porque ahí uno aprende cualquier error o cualquier problema que haya tenido el equipo. que pasan presencialmente a nivel comercial por AgriShow en Brasil, un punto en el cual ustedes están trabajando muy fuerte con caña de azúcar. ¿Van a estar presentes también, me decía recién, en Agroactiva? Así es. AgriShow para nosotros es la feria. Es un evento, uno de los más grandes del mundo a cielo abierto. Ya es desde 2017 que estamos participando. Bueno, los dos años de pandemia nos cortaron al medio. Y también Agroactiva. Nosotros estuvimos por última vez en Agroactiva el 2009. O sea, hace muchos años que no participamos de ferias locales, pero con todo este enfoque que te decía recién que estamos teniendo en lo que es la preparación de suelo sustentable, es que este año decidimos volver a Agroactiva. ¿Van a estar con toda la línea de productos también en Agroactiva? Vamos a también estar con la línea de caña, si bien no es una zona para presentar caña, pero sí queremos mostrarle al productor sojero, al productor de la zona núcleo, qué se hace en Argentina, para que vean qué tipo de tecnología embarcada tenemos en nuestras máquinas. Por supuesto, con toda la línea de subsoladores, tal cual lo decías recién. Sin duda, vamos a estar con toda nuestra línea de preparación de suelo. Incluso vamos a tener un lanzamiento nuevo, que es un producto desarrollado por la ingeniería de Argentina y Brasil, que se llama IsoMotion. Es la comunicación Isobaz entre tractores y máquinas. De alguna manera es volver inteligente a tu máquina para que pueda utilizar la plataforma, el GPS que tiene el tractor. Eso va a estar siendo presentado en Agroactiva. Momento ahora de la agenda, papel y lápiz. Parte de lo que son las opciones de capacitación en el centro de la provincia de Córdoba. Deteniéndonos en la agenda, ponemos la mirada ahora en un punto muy importante para los espacios de formación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta línea se conoció hace unos días que CONEAU acreditó el doctorado en Ciencias Agropecuarias por seis años con la categoría A. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria acreditó este doctorado que es dictado por la Escuela para Graduados de la FSA. La noticia fue dada a conocer por el decano de la facultad, el ingeniero agrónomo Jorge Duto, quien manifestó su satisfacción por el trabajo realizado en dicho proceso y felicitó al cuerpo docente que participó del mismo. Este es un paso más que da la institución, jerarquizando sus espacios formativos en la Escuela para Graduados, institución que brinda una amplia oferta de capacitación para los profesionales del sector. Información que está disponible en la página de la facultad, www.agro.unc.edu.ar. Dialogamos en la muestra con el ingeniero agrónomo Fernando Chamut, responsable técnico comercial para el NOA. Esto nos comentaba en relación a las acciones que desarrolla la empresa en esta región de nuestro país. Bueno, TecnoMil viene apoyando a los eventos de capacitación que se hacen en el NOA. Hace unos días estuvimos en la Expo Apronor, es la expo nuestra, tucumana, y diríamos que es la expo más importante del norte. Ya era en la quinta edición, fue una expo muy buena, muy exitosa, en cuanto al número de expositores. La gente estaba muy entusiasta y participó mucho. Se vieron muchos laboratorios, mucha gente participando, apoyando al campo, que bueno, que aún sigue dándonos satisfacciones. Nuevamente estamos presentes en el Día de Campo de la Estación Experimental, en donde se muestran todos los materiales ya conocidos, y algunos nuevos, de soja, maíz, poroto y sorgos. Y por supuesto, se muestran no solamente los materiales, sino los manejos que se fueron haciendo, en función de algunas problemáticas que hubo en los distintos cultivos. Bueno, para destacar, es el pulgón amarillo en sorgo, del cual se habló bastante, que es un problema muy actual. El sorgo es un cultivo que está muy de moda últimamente, y el pulgón amarillo es una plaga nueva, que está atacando fuertemente en las distintas zonas del país. Bueno, ahí Tecnomil también tiene un producto, que es el Hacker, que es una mezcla de diametoxal más lambda y alotrina, que anda muy bien para el control del pulgón amarillo en sorgo. El tema de la recomendación del pulgón amarillo en sorgo, realmente, como es una plaga nueva, y es una plaga muy explosiva, los umbrales son muy chicos, hay que hacer monitoreos, y no dejar que colonicen toda la planta. Así que, al ver, digamos, las primeras apariciones de pulgón, hay que aplicar. Llegamos a una nueva pausa en nuestro programa, enseguida continuamos en el próximo bloque de Campo Activo, venimos con estos temas. En el segmento que viene, estaremos hablando nuevamente de riego, y le adelantaremos lo que va a estar sucediendo en el concurso interprovincial del ternero en Dianfones, Noreste Cordobés. ¡Ya venimos!